Se supone que esto no pasará, que entre los dos no se me clara nada Sin sentimiento alguno, pero te lo juro que el corazón me traicionó Y por eso te miro así, como un lobo contempla la luna Y yo me enamoré de ti, como nunca hice con ninguna Y se supone que esto no pasará, que entre los dos no se me clara nada Sin sentimiento alguno, pero te lo juro que el corazón me traicionó Y te miro así, como un lobo contempla la luna Como nunca hice con ninguna y yo me enamoré de ti Como un lobo contempla la luna, como nunca hice con ninguna Te veo al cerca de los ojos, cuando lo abro ya te estás Me ahoga esta pesadilla, de ti no puedo escapar y damos una señal De compasión, de piedad, de luna llena te aparece y no quiero gritar más Yo como un lobo que la cama dando vueltas, a veces le hablo a la luna, a veces ya te encuentras Pero yo también me llora, le cuento lo mucho que me haces falta Me cuento entre la nube y me muero, ando soñando despierto Como un lago en el desierto, como un libro sin cuentos Y por eso te miro así, como un lobo contempla la luna Como nunca hice con ninguna y yo me enamoré de ti Como un lobo contempla la luna, como nunca hice con ninguna Y otra luna llena, un lazo nuclear Tú eres la que alivia mis penas y no te puedo encontrar Maldita hechicera, me condena tus labios probar Yo vivo siguiendo tu orella, dentro de una bola de cristal Y me destumbra, siento que el mundo se me derrumba Siento que cae en mi propia tumba, cuando fue culpa mía Me enamoré y sé que no debía, lo lamento Y me muero, ando soñando despierto Como un lago en el desierto, como un libro sin cuentos Así de mal me encuentro yo Y por eso te miro así, como un lobo contempla la luna Como nunca hice con ninguna y yo me enamoré de ti Como un lobo contempla la luna, como nunca hice con ninguna M-Music 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 ¡Gracias!